Este es el último error político que va a cometer Danilo Medina con relaciones o con relación a las elecciones electorales de su partido. Ustedes recordarán que por allá por el 2020 Danilo aseveró que Gonzalo Castillo sería el presidente de la república. Cuando esto no se dio, la explicación que nos dieron a todos, a la sociedad, es que la división de Danilo Lionel significó más de lo que se calculó y que el PRM le sacó provecho de eso, ¿no? Y eso con la presidencia. Subestimaron al PRM. Luego ahora para las municipales pasa lo propio con la misma historia de que la oposición dividida, el PLD dividido, era que podía perder en el 20 y podía perder en el 24. Si se unían, el PRM y el gobierno tiraron terror a eso. Y lo subestimaron otra vez más. Subestimaron al PRM, pero en esta vez lo subestimaron olímpicamente. Danilo inclusive aseveró, al igual que en el 20, que las municipales serían un punto de inflexión porque no iba a ser como esperaba el gobierno. Otra vez se equivocó Danilo. Hasta ahora las equivocaciones que ha cometido Danilo, que le ha costado caro a su partido, ¿no? Con relación a su figura y al liderazgo que Danilo tempera dentro del PLD, no se ha visto humillado. Inclusive, es sorprendente la capacidad de resistencia del PLD pese a todos los embates que ha tenido del 20 hasta ahora. Sin embargo, en esta ocasión, Danilo vuelve al ruedo y dice públicamente, asegura públicamente, que habrá segunda vuelta justificando o explicando que la división en cuanto a buscar cada partido sus votos en la primera vuelta, es un cheque al portador para que el gobierno del PRM no se haga con la candidatura en primera vuelta. De no darse esto así como asevera Danilo otra vez más, sería otro error. Pero en esta ocasión, lo distinto es que este sería su último error, Garrafal. Garrafal. Y se los digo de manera sopesada, ¿no? Analizada y pensada a profundidad. Sería su último error, porque esto sí que sepultaría su liderazgo político, no con relación al hecho de que él no sea opción de poder ahora. Porque hasta ahora, aunque Danilo no es opción de poder, ha mantenido el control del PLD basado en su liderazgo, a que esas pequeñas islas de poder dentro del PLD, le copian a Danilo. Le copian en el sentido dominicano de que le escuchan, ¿no? De que le reciben líneas, unos más que otros, unos condicionadas, pero Danilo todavía mantiene la unidad dentro de esa cúpula que controla al PLD. Pasado estas elecciones, si no se da como dice Danilo, entonces, ahí Danilo, su control, por lo menos, del PLD, estaría mermado históricamente. Ahora bien, ¿cuál es el gran percance de esto? El gran hándicap, que Danilo lo sabe, que por más que lo he visto en su sancionar, me he dado cuenta que él lo sabe, está dispuesto a cometer este otro error, con tal de llevarse de tajo también la carrera política de Daniel Fernández. Este error de Danilo, que para mí es premeditado, es consciente, ¿no? Tiene como objetivo final ganar esta batalla que se inició, no fue en el 2020 o en el 2019. Ahí fue el primer enfrentamiento público, pero ya hay una batalla interna por el control del liderazgo de las fuerzas PLDistas entre Danilo y Leónel Fernández. En esta ocasión, 2024, este enfrentamiento y este error de Danilo, busca como meta final jubilar también a Leónel, porque a diferencia de Danilo, Leónel tiene opción de poder, puede ser candidato. Sin embargo, no es algo positivo para una persona, para un líder, presentarse como un perdedor, ser derrotado más de una vez consecutiva. Usted puede ser derrotado una vez. Ahora, ¿cómo usted capitaliza su derrota? Con un crecimiento. Un crecimiento para ir a una segunda contienda y entonces salir victorioso. Recordarán ustedes que Leónel salió la primera vez y ganó. Danilo salió la primera vez y perdió, pero cuando volvió, ganó. Eso es loable, pero perder, perder y perder no. Y a diferencia de lo que muchos piensan con el tema de la fuerza del pueblo y Leónel Fernández, lo cierto es que Leónel Fernández en el 2020, sacó apenas 300 mil votos, no llegó a un 5%, saben que lo ajustaron, la Junta, lo ayudaron, al igual que el PRD, para hacerlo el partido mayoritario. Pero ahora, usted compara la participación de la fuerza del pueblo en el 20, la compara con lo que pasó ahora en las municipales, podemos ver un crecimiento notable. Estamos hablando que la fuerza del pueblo obtuvo más de medio millón de votos. Cuando tú comparas de 2020 al 2024, su participación electoral creció. A diferencia del PLD, que en las presidenciales de 2020 sacó un millón 800 mil votos, muchos 700, y ahora sacó las municipales menos de un millón. Usted dirá, bueno, ahí está la división del PLD registrándose que todo lo que se ha movido del PLD ha ido a la fuerza del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres fuerzas políticas que hay, fuertes, supuestamente, PRM, PLD y fuerza del pueblo, no es más que dos fuerzas políticas. Todo el PLD, verde y morado, y el PRM. Y lo que se está apostando en esta contienda, en la recta final de la contienda, es la supervivencia, no solamente del PLD y la fuerza del pueblo, sino de esa estructura política como tal, que debe sobrevivir posterior a Danilo y a Leonel Fernández. ¿Qué está buscando Danilo ahora? Que esa supervivencia no sea de la fuerza del pueblo, sino del PLD. Y que, aunque sea en el PLD o en la fuerza del pueblo, que no la ostente Leonel Fernández. Leonel Fernández está buscando cosechar eso. Ya Leonel Fernández está claro que su trabajo aquí no es ser presidente, porque él sabe que no va a llegar a ser presidente. Por lo menos no en este contexto. Muy difícil. Muy difícil. Y Danilo está apostando a eso. Leonel estaba apostando a quedarse con la hegemonía del segundo lugar para convertirse en el nuevo líder, por decirlo de una manera, o cabeza de esa estructura PLDista en oposición para tenerla en el control de esa estructura, que es lo que tiene Danilo ahora. Dice, bueno, si yo ahora hago que mi partido, fuerza del pueblo, quede en segundo lugar por encima del PLD, entonces yo unificaría toda esa fuerza PLDista en torno a mi partido. Entonces ese legado, Leonel quiere llevárselo para la fuerza del pueblo. Y Danilo no quiere permitirlo. Él no quiere que se quede en el PLD. Por eso, ustedes podrán ver ahora en esta contienda presidenciales generales. Un esfuerzo real del PLD. Real, ¿no? A diferencia de la manifestación de la estructura que se vio en las municipales, para las presidenciales. No con el fin, quizás, de que Abel gane, aunque si gana, bienvenido sea. No con ese fin, sino con el fin de ganarle la fuerza del pueblo. Y por ende no pueden haber medias tintas. Aquí, tanto el PLD como la fuerza del pueblo va a estar siempre, siempre y constantemente, ahora en las últimas semanas, midiendo, midiendo todos los senadores, midiendo todos los diputados, midiendo a nivel nacional. Prácticamente eso, a nivel nacional, no solamente las presidenciales, para ver cómo se va a comportar la estructura. Y en base a eso, asegurarle a su candidato, Abel, independientemente de la simpatía de él o no, independientemente de las encuestas, un segundo lugar. Si se da a la segunda vuelta, bienvenido sea. Pero si no se da, aquí es donde viene el gran problema. Pues yo digo aquí, quería hacerle este pequeño introito para que ustedes entren en contexto en lo que les voy a comentar ahora, que es la razón por la cual este sería el último error de Danilo Medina. Danilo está apostando a que el PLD quede en segundo lugar. Se está arriesgando con eso a quedar mal al decir que ha hablado una segunda vuelta. Arriesgándose, porque se puede dar el caso de que no haya una segunda vuelta. Y Danilo está votando, bueno, si Leonel vuelve y se tranza con el PRM y traiciona a la alianza, como traicionó al PLD en el 20, cuando se fue y se transó con el PRM, entonces su partido se va a volver a ver disminuido. Y el PLD otra vez engrandecido. Porque por más que usted diga, si Leonel baja raya a la fuerza del pueblo, que voten todo por el PRM, aunque eso sea suficiente para ganar en primera vuelta, no es verdad que se va a ir al 100% de las fuerzas pueblistas a votar blanco. Eso no es verdad. Eso lo que va a hacer es que le va a asegurar la victoria a Luis y el PRM en primera vuelta, pero va a empequeñecer a la fuerza del pueblo. Y el PLD se va a ver más grande y consolidado. Entonces, ahí, en ese contexto, Danilo recuperaría el control del PRD. A eso apuesta Danilo. Danilo lo que no ha calculado es el hecho de que supongamos que se le dé, que todas las mediciones y el análisis político que da hasta ahora, lo que forma es que independientemente de lo que digan las encuestas, el PLD va a quedar en segundo lugar. Si a Danilo no se le da el hecho de que haya una segunda vuelta, si Luis gana en primera vuelta, las selecciones. Él está combinado, Marilo Medina, que el PLD quede en un segundo lugar, sí o sí, pero sólido. No un segundo lugar de que el PLD veintiuno y la fuerza del pueblo veinte, que es un empate técnico y que Luis gane con un cincuenta y seis. No, no, no. Es que el PLD, el candidato del PLD de Abel Martínez debería sacar un treinta, treinta y cinco, y la fuerza del pueblo que saque un doce a nivel presidencial. Si no es así, y si Lionel asegura que la fuerza del pueblo saque como un candidato presidencial, un empate técnico con Abel, con un PLD más sólido, con una estructura más grande, más fuerte, se va a entender que ese empate técnico que forzó Lionel Fernández en una primera vuelta está basada toda en su persona y en su liderazgo. Y que el PLD, en torno a la figura del liderazgo de Danilo, con esa estructura mayoritaria, acabando de salir de un gobierno apenas cuatro años, ¿verdad? En un enfrentamiento electoral, no pudo vencer a Lionel. Y de cara al dos mil veintiocho, el PLD se ve obligatoriamente a buscar una nueva figura, un nuevo rostro que encabece la boleta. Y ustedes creen que va a ser esa estructura, esa cúpula política que hoy sigue apoyando a Danilo en su decisión. Pero en el veintiocho, en el dos mil veintiocho, que ya van a tener, podría tener un segundo periodo fuera, una reelección de Luis, que gane con un cincuenta y seis, cincuenta y siete por ciento. Y el PLD va para ocho fuera, años fuera, en toda la estructura. Que estén buscando un candidato, un rostro que real y efectivamente le compita a un PRM con dos años consecutivos en el gobierno. Ustedes creen que van a mirar para abajo, a ver quién sale nuevo y representa esos intereses que pueda convertir realmente. Ustedes escucharon que Daniel dijo que este va a ser su última contienda, que él no va a aspirar más al veintiocho, a menos que lo aspire. Imagínense ustedes una fuerza del pueblo que está estructurada en torno a la imagen del ungido, Leonel Fernández. ¿Verdad? Toda esa fuerza del pueblo y más de la mitad de la estructura PLDista que todavía queda en el PLD, diciendo no, tenemos que llevar a Leonel como candidato. Todos a una. Una unificación, una fusión en torno a Leonel Fernández. Eso se podría devenir luego de esta pifia y terror táctico de Danilo, de volver a arriesgarse, volver a decir que no, que va a haber segunda vuelta y que el PLD va a quedar en segundo lugar. Y cuidado, si no ganan en primera, es una forma de decir, pero él lo que está señalando es que hoy no va a ganar en primera vuelta. Se la está jugando otra vez, Danilo. La gran diferencia de ahora y del veinte es que ahora no hay una situación especial de salud. No hay una división nueva, reciente. ¿Verdad? Y si existe otro acuerdo como el que hubo en el veinte, él está apostando a que eso beneficie al PLD y lo mantenga como la segunda fuerza política, ahora sin excusa, sin aprovechamiento de crisis momentánea, sin fortalecimiento de una figura que se acaba de ir y sin la posibilidad de que se le justifique el hecho de que se trance con el poder, con un PRM que iba para el gobierno, porque el PRM pudo amarrar esa negociación con Lionel en el veinte, porque iban a entrar nuevos. Y todo lo que pidió Lionel se lo cedieron. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La senaduría de Sanquetobal? Tómala. ¿Cuál tú quieres, Salcedo? Tómala. ¿Qué más tú quieres? Le entregaron todo. En este contexto, no es verdad que el presidente de Milagros va a estar en esas condiciones. No, ya él tuvo cuatro años, ya sé que capitalizó sus empresarios, su estructura, hay función, toda la diligencia a nivel nacional, PRM, aunque no estén en el gobierno todos y cada uno, pero ya el presidente tiene estructuras sólidas, capitalizadas a nivel nacional para llevar candidaturas con recursos del Estado, que lo están haciendo, ha absorbido gran parte de la oposición, y ya tú estás negociando con un presidente, no con un aspirante a presidente. Un presidente que él lo tiene, que lo que él puede hacer, lo que él se vaya a comprometer, que ya, en este último mes, para consolidar un apoyo en las elecciones, él no te lo va a prometer, él te va a resolver. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, no, yo que esta institución, decreto, toma. ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo tengo empresa. Vayan de flanco. En las mismas condiciones que estuvo Leónel en su momento y que estuvo Danilo. La tiene Luis ahora. Entonces, haberlo subestimado olímpicamente y al PRM, miren lo que le costó al PLD, pese a la gran participación numérica, porque señores, recuerden los números. En escaños, el PRM barrió, pero en votos, el PRM apenas le llevó 350 mil votos a la oposición. Por eso ustedes ven a un PRM, que aunque le favorecen las encuestas, que es cierto, no como la ponen, pero les favorece. Están buscando, barriendo para adentro. En política se barre para adentro. ¿Quién perdió del PLD? Están recogiendo los regidores. Por aquí en Cristo Rey, muchacho joven, Eury Díaz, candidato a regidor por el PLD, el único regidor que tiene el PLD en la secundación 2. Ahora fue, no ganó de una vez se fue por el PRM. Lo no son míos, porque votaron en la oposición. Yo lo estoy sumando. Y yo cojo esos mil, los mil de esos, los mil de aquellos, los dos mil de aquel que perdió, y cuento 10 mil votos. Son 10 mil votos más que tiene el PRM, este proyecto presencial, que no tenía antes. Así está trabajando el PRM, y el PLD está subestimando eso otra vez olímpicamente, principalmente Danilo. Y eso le puede costar a él su carrera. Pero, para cerrar, ¿por qué Danilo se riega todo esto? ¿Por qué Danilo se arriesga a quedar en, en el olvido de, de, como estratega político electoral, ¿no? Porque ya su gobierno será medido, con otros ojos, en los 10, 15 o 20 años, como estadista, ¿no? Y tendrá sus, sus cosas distintas a como lo miden ahora, porque ahora se está viendo como todo malo, porque estamos en temas electorales. Sin embargo, Danilo se riega todo esto, porque él está apostando que aunque le cueste a él, él se va a llevar de tajo a Lionel Fernández, y lo va a jubilar también. Lo va a jubilar también, porque el interés de Danilo, y la estrategia de Danilo, es vender a Lionel como un perdedor. Porque hasta ahora, Lionel ha sido víctima de las maquinaciones, ha sido víctima de las coyunturas. Pero que Lionel es un triunfador. Así lo ha visto todo el mundo. En el 96 vino, contrató de pronóstico y ganó. En el 2004 derrotó a Hipólito Mejía, el país de notada morado. Se religió y ganó. Luego en el 12, si él no se suma a la campaña de Lionel, Danilo no gana. Y ya que en el 20, Lionel lo que hizo fue sacar al PLD. Sacar al PLD, lo que hizo Lionel en el 20. Con su maquinación, con el PRM, pero sacó al PLD. Entonces, lo que se ha venido es como un ganador. Viene con un partido nuevo, en tiempos récord. Se convierte en partido mayoritario. Ahora las municipales sacan más de 500 mil votos. O sea, esa imagen de un político aventajado, de un estratega político, que se decía que él era buen orador y que el estratega era Danilo. Ahora se está viendo a Lionel un orador y un estratega electoral. Esa imagen de ganador, Danilo tiene que sepultarla. Es el único camino que tiene Danilo para asegurarse de que las estructuras políticas se queden en el PLD. Y por eso se está arriesgando ahora a cometer este error de pronosticar a lo que no vaya a pasar. Porque él entiende que la única forma de que Lionel sobreviva a un próximo cuatrenio, sin que a él se le persiga como se le persiguió a Danilo, en los temas judiciales, es que él se convierta en la segunda fuerza. Dice Danilo, pero si no es la segunda fuerza, y si sigue siendo el PLD. Y si pese a todos estos embates, todos estos casos de corrupción, a toda esta persecución perniciosa que se ha hecho, independientemente de cosas veredas, cosas no, ¿verdad? De cosas veraces, de cosas no. Tenemos aquí que entender que hay una persecución. Ahora, ¿ha sobrevivido Danilo y el PLD? Ha sobrevivido. Ha sobrevivido. ¿Sobrevivirá Lionel? ¿Qué va a representar eso para una fuerza del pueblo? Una persecución a Lionel, a su funcionario, en un próximo cuatrenio. Todo eso viene caminando por ahí y Danilo está apostando a eso. ¿Para qué? Para que Lionel quede sepultado, aunque él también se sepulte de camino, pero que no es verdad que Lionel va a absorber el legado peledeísta, pasado las elecciones de 2024, y es el fin de Danilo Medina. Hasta aquí. Gracias por escucharme. Compartan mi contenido, dale a me gusta, suscríbete, pero activa sobre todo la campana de notificaciones para que te llegue mi contenido conforme lo voy subiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!